...en la línea tan delgada entre humor, historieta, humor de humorismo gráfico... ...que me siento complicado ya decirlo, pero hay mucha diferencia... ...a pesar de que sea tan fino, pero es increíble. Y Juan Álvarez, ahora cuando le voy a dar el turno de palabra... ...que me cuente lo que le dé la gana, pero él no es humorista gráfico... ...ni me parece que lo va a poder ser nunca. Muchas gracias. Si no soy humorista gráfico, no entiendo qué hago aquí. Bueno, buenas personas, el mundo está lleno de buenas personas y no hacen humor. ¿Has inventado un tipo de dibujo diferente? Sin narices, redonditos, muy bonito. Y encima con un humor guarro. Oye, que no me inviten más aquí esto, ¿eh? Bueno, yo no sé lo que soy ya, ni a qué me dedico exactamente. Hago historias, a veces en solitario, las más con mi querido Jorge Gómez, que está por ahí, que por fin ha venido. Hola, nene, que ya creía que no iba a venir, melón. Pero tenía muchas ganas de ver todas estas tiras que están en ese libro porque los diarios son tan efímeros que desaparecen tan pronto de un día para otro. Todos tiramos el periódico normalmente, a no ser que haya algún enfermo que lo coleccione y tenga el síndrome de diógenes. Pero normalmente lo tiramos y nuestras tiras desaparecen. Así es que este recopilatorio es una forma de recuperar esos pequeños cadáveres que he dejado por el camino, que ahora son zombis porque han coroado su vida y van pululando por este te veo. La verdad es que estoy contento porque cuando uno pierde hijos por el camino es doloroso y sobre todo cuando los pierde cuando alguien se los mata, claro. Porque una cosa es que tú mates a los personajes y otra cosa es que te los maten. La mayoría de los personajes que están aquí en este recopilatorio me los mataron y sufrí mucho. Me los mataron porque te llama siempre un señor, hola, soy de Recursos Humanos. Hostias, no me va a subir el sueldo, ¿verdad? Pues no. Mira, es que hemos iniciado una nueva línea editorial y no es que no nos guste lo tuyo. Que está muy bien. Pero el nuevo director parece ser que... Bueno, pues nada, están amigos, oye, no pasa nada, hijoputa. ¿Qué vamos a hacer? Y a otra cosa, mariposa. Así es que, bueno, ese dolor en cierta medida se aminora o se mitiga gracias a este tipo de cosas. Yo por eso agradezco muchísimo a Paco Olivares. A este hombre gracioso, que tal, que aunque no sea humor gráfico, ha sido el hombre que ha hecho posible que engañara a Manuel Martí, digo, no Martínez, no, Manuel Ortiz, para que haga posible este recopilatorio, ¿no? Estas tiras que se publicaron en el diario AS, en el diario El Faro de Murcia, en la revista Dinero, de Economía y en la revista Venga, de Ocio, fueron hechas en un periodo concreto del 95 al 2002, en el que para mí no existía una cosa que ahora se llama, bueno, de hace tiempo, ¿no?, internet. Yo descubrí internet hace cuatro meses, aquí es donde me veis, lo que pasa es que me he puesto las pilas, gracias a una señora que hay por ahí, y entonces pues ya estoy teniendo transmisiones. Cuando esto nace, todos estos personajes, yo tenía que mandar o por correo o por fax, casi todas esas tiras, ¿no?, a excepción de las tiras de Pérez Flores, asociado y Dante Ciembra Navegante, el resto era por fax y siempre había de disgusto, porque yo estaba en el estudio trabajando tranquilamente y ya he hecho la tira de Pepe Nalti, la mando por fax, y qué bien habrá llegado, me voy a mi casa, la huerta, los dolores, el infinito, la nada, llamada de teléfono, una de la madrugada, oye, que no ha llegado la tira, que no ha llegado la tira, y qué hago, dice, bueno, es que está muy lejos del estudio donde lo manda, digo, estoy a tres kilómetros, y claro, a tres kilómetros, pero si yo hago cien kilómetros todos los días para venir al trabajo, me dice la chica del diario, es que tres kilómetros como la de Puerta del Sol, ha callado, digo, no, ya, pero es que es diferente, es que me da miedo salir por la noche, los perros ladran, intentaba explicar todo aquello, y no conduzco, no sé montar en bicicleta, no sé nadar, dice, bueno, pero es que el seguro pasa por allí y tal, digo, sí, pasa por mi puerta, exactamente y tal, así que, bueno, al final tenía que ir mi pobre mujer entonces, la Mari con el coche, a matar la tira al despacho y era un sufrimiento continuo, esto es la tecnología punta, así que afortunadamente llegó la tecnología punta y ya se pudieron hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Y, bueno, yo tengo que dar las gracias también a la hora de hacer este libro a Antonio Álvarez y a Esmeralda, que son los que han estado ahí maquinando la maquetación de este libro, siempre bajo mi supervisión, por supuesto, porque no puede uno dejar así, como así, ¿eh? Gente que lo hace muy bien, pero oye, a ver qué pasa. Y porque ha quedado un libro que me gusta mucho, ha quedado bien maquetado, el diseño es gracioso y, bueno, creo que la portada, como bien dijo Paco Olivares, que sea blanca. ¿Por qué? Pues es roja, no es que la línea editorial, una vez más, era blanca. No me llamaron de derechos humanos ese día para decirme otra cosa, pero así que por eso es de color blanco. Y, bueno, solamente tengo que decir que espero que lo compréis, lógicamente, porque para eso lo he traído aquí, engañado, para que cuando vayáis mañana al corte inglés o a expolibro, pues lo compréis, lógicamente. Y entonces luego me llaméis y me diáis, te invito a mi casa a tomar café, y ya de paso me dedica el libro, que es lo suyo, tomar café, a comer, a cenar, preferiblemente cenar, ¿no? Así que os doy las gracias por haber venido a la presentación de este libro. Espero que si lo tenéis algún día en vuestra mano lo disfrutéis, porque yo lo hice con mucho cariño y sobre todo con mucha mala leche, porque las tiras que salen ahí reflejaban un mundo hace unos años que, por desgracia, es exactamente igual al que el de ahora. Es decir, que no ha cambiado nada. Sigue habiendo los mismos problemas de inmigración, los mismos problemas culturales, es decir, no culturales, los mismos problemas de corrupción, y en esas estamos. Así que, aunque tengan esos años, casi algunas diez o más, os lo podéis comprar porque vais a disfrutar mucho viendo cómo se retrata al mundo en otra época, pero que sigue siendo esta, a pesar de todo. Y ya está. Muchas gracias por venir. Gracias.